¡Eh! ¡Eh! ¡La maté! ¡Eh! ¡La maté! ¡No! Está en la mina, en la mina, ¿eh? En la mina. Voltea la mina y ahí mata a Kino. No mames, no sé dónde está. No sé con qué botón la... ¡A Kino, dale! ¡Le di un tiro en la cabeza! ¡A Kino, ayúdame! ¡Pero entra en la mina! ¡Yo no puedo, bro! ¡Dale, Kino! ¡Chingada madre! Bueno, ya. ¡A Kino! ¡Pero no me vendas! ¡Con la E, huevón! ¡Era con la E! ¡Pero está! ¡Está ahí! ¡Vicky, mixtia! ¿Cómo querías que te reí? ¡Me balea! ¡Te estaba reviviendo y me baleó! ¡Ahora te vas a morir tú también! ¡Ve por pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡La mitia creía que la revive y estaba embalaseándome, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me chingaron la recién puerta que acaba de poner! ¡Ja, ja, ja! ¡Lotea, mitia! ¡Lotea lo que tenga en el suelo! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya valió chilorio, loco! ¡Mete de medio! ¡Me asas de mi niño! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!